Sí, nuevamente tengo que salir a pedir justicia. Le dieron prisión domiciliaria a esta persona. Lo responde. Hay cosas que... Informes donde dicen que no está apto psicológicamente, pero el aperito de parte no lo visitó. Entonces, ¿cómo pueden hacer un informe cuando la persona no tiene sesiones psicológicas? Es muy triste, muy duro. Tengo mucho dolor porque la justicia, desde un comienzo, no preservó a mi hija, que es la dañada. Y lo que busco es justicia. No pido más que otra cosa justicia y que se hagan las cosas como corresponde porque ellos saben que se han cometido varias cosas errores, todo mal. Desde que comenzó la causa no tienen por qué haber difundido datos de mi hija, fotos de mi hija, informes médicos de mi hija, la cámara GESEL que se perdió, el disco duro. No tengo noticias ni respuesta a nada de eso. ¿Cómo toma conocimiento usted del traslado de Chávez? Mi abogado, estamos trabajando en conjunto y entonces me fui a verlo y ahí es donde él me da la noticia. Yo fui a verlo por un caso de unas reacciones de mi hija, un malestar, para ver qué hacía en ese caso, cómo trabajo con el psicólogo. Y bueno, ahí es donde él me da la noticia de que había sido dado en libertad. Para mí está en libertad, porque estando en su casa está cómodo. Entonces, está en libertad, para mí está en libertad. ¿Estas situaciones irregulares que plantea desde la justicia, ¿cree que hay una mano negra dentro de la misma para estos hechos que acudican en su familia? Sí, creo que sí, porque es un caso, por ejemplo, único donde se perdió Cámara GESEL, el disco duro, es el único caso en Chilecito. Entonces, todo me da a dudar, todo. Todo lo que está pasando me da a dudar. Yo necesito confiar en la justicia y hay cosas que se hacen que no me permiten hacer, digamos, confiar en la justicia, no. ¿Cómo es el día a día de su hija hoy? Y hay días buenos, malos, regulares. Hay días que se levanta y no quiere hacer nada. Y hay días que llora, hay días que está un poco agresiva, pero mal. O sea, desde que pasó todo y desde que ella venía acumulando, está mal. O sea, el daño a él le hizo, se lo hizo muy, muy, mucho. Entonces, mi hija siempre está todo el tiempo mal. ¿Pudo conversar con su abogada a partir de lunes por la tarde, con los de Chávez? En este caso, ¿cuál va a ser la presentación que va a hacer? ¿Cómo sigue esto? Y yo ahora, o sea, ayer estuve en viaje, así que ayer no pude hablar con él. Pero seguramente en un rato más nos juntamos para ver cómo sigue todo. ¿Es algo que nos quiere agregar? No, no, lo único que pido es que se vean la decisión que han tomado. Yo necesito justicia, estoy mal, pero no me van a ver derrotada. No me van a lograr ver derrotada ni la justicia ni él. Yo voy a luchar hasta el final, se los dije desde un principio. No voy a darles el brazo a torcer, quiero justicia. Justicia por mi hija y por otras quizás víctimas de este hombre que hay y que no se animan a hablar.